Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su amigo Víctor de Microsoft Excel a todo nivel. Y bueno, pues nada más para contarles que el día de ayer estuvimos en un evento de Microsoft en el Presidente Intercontinental, en este hotel ahí enfrente al Auditorio Nacional. Y bueno, dentro de ese evento conocí a una persona, una personita que no me imaginé todo lo que él ha hecho, no me imaginé que existiera una persona que hiciera ese tipo de cosas, que coleccionara, en realidad es un coleccionista, es la persona que tiene un récord Guinness por coleccionar, a lo mejor me equivoco en el dato, después estaremos con él para aclararlo, cerca de 800 versiones de hojas de cálculo. Es una persona que tiene un récord Guinness, creo que fue el año pasado cuando lo consiguió, por tener la cantidad de hojas de cálculo existentes en el mundo, es mexicano. Y pues este récord lo hizo merecedor gracias a que tiene hojas de cálculo desde 1900, versiones de 1980, versiones de 1990 y algunas otras más de la actualidad, las que la mayoría de nosotros conocemos. Me comentaba que tiene hojas de cálculo de desarrolladores, también que pues ni siquiera ni idea tenemos, ¿no? Obviamente la primera hoja de cálculo que existió o que salió al mercado, pues detrás de esto hay una cantidad tremenda de propuestas, de hojas que nosotros nunca vimos a la luz y que afortunadamente él no sé cómo las logró conseguir. Hoy por la tarde estuve platicando un poquito con él, está muy interesado en que hagamos algún tipo de entrevista, algún video, algo, algo para poder difundir su información, para poder presumirnos su récord Guinness. Estoy impresionado, la verdad es que no creí que existiera alguien que tuviera un récord Guinness sobre todo con este tema de las hojas de cálculo. No, no encontré, no encontraba de qué forma, no me lo imaginé. Y bueno, el día de ayer lo conocí en el evento de Microsoft. Y espero pronto poder hacer una entrevista con él y poder mostrarles todo, todo, todo lo que él tiene. Vi por ahí una foto en internet en donde tiene un librero gigantesco, con un montón de cajas, de software, de hojas de cálculo. Impresionante. Bueno, pues nada más quería comentarles esto. Estoy aquí manejando por la Ciudad de México. Voy a seguir con mis actividades. Y no se olviden, les saluda a su amigo Víctor de Microsoft Excel a todo nivel y nos vemos en un vídeo próximo. Gracias, cuídense mucho.